De hecho, Michael Jackson... Spoiler... Bueno, no. Vamos a empezar por la historia, güey. Antes, la gente que presentaba sus nuevos sencillos en la televisora, en cualquier televisora, usaba playback. Sí. Pero no era necesario, güey. O sea, era como... Creo que la televisora les exigía el playback para que no hubiera ningún error en la transmisión, güey. Entonces, la primera vez que Michael Jackson hizo Billie Jean en vivo, era playback. Y, de hecho, Michael Jackson se equivocó en el baile, güey. O sea, hizo cinco vueltas en lugar de ocho. Tengo entendido. Entonces, terminando la canción, güey, él se sentía bien triste con él, güey, porque le salió mal. Y todos de qué fascinados, porque antes era bien trascendental todo lo que estaba haciendo Michael Jackson. Güey, el... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se agacha? En Smooth Criminal. Sé que tiene un nombre el paso, güey. El pasito sí que se da... Sí, de que a 45 grados, güey. Esa madre... ¿A quién no le voló la cabeza en su tiempo, güey? Los clavos en los zapatos. Sí, era una magia ese hombre, güey. Pero sí, en vivo, Michael Jackson, inclusive, mucho después, tendía a hacer playback en muchas canciones. Yo he notado... He buscado... Obviamente, soy una persona que gusta cantar, entonces me informo bastante acerca de temas de análisis y de reacciones a vocalistas o a músicos. Y en Michael Jackson siempre dicen de que, oye, aquí está bien cansado, pues se nota que está muy agitado por todo el baile que está haciendo. Y yo digo, sí, pero también está agitado. Porque, por ejemplo, una... Algo muy notorio que he notado yo, que es de que en el repertorio, para empezar, pues era un repertorio súper exigente, ¿no? Y él usaba abrir... Cuando sacó el disco de Dangerous, creo que se llama el disco así, el Dangerous, donde sale la de Jam, pues él abría con esa canción. Entonces, era la gira de esa canción. Tenía todas las... Varios rolas del disco y tenía las greatest hits. Entonces, abría con Jam y en Jam hacía playback. Nunca le han escuchado a Michael Jackson cantar Jam en vivo. O sea, cantarla. Bueno, ya no lo van a escuchar. No, pues sí, ya no. Ya ni de pedo. O sea, no, imposible. O sea, nunca han encontrado un contenido, pues, de Michael Jackson cantando Jam en vivo en un concierto. Entonces, abría con Jam y como él sabía que iba a estar bien cabrón, pues porque la coreografía de Jam está pesadísima, no la cantaba. Y la siguiente canción era Human Nature, que solamente era el repertorio. Y en Human Nature sí hacía... Sí la cantaba, pues, pero ya terminaba bien agitado, porque en la primera canción no se preocupó nunca por la respiración al cantar. Y en la segunda ya andaba todo madreado, pues. No porque no tuviera una calidad para hacerlo, pero, pues, me imagino que alguna... Alguien le ha haber dicho de que, güey, no es sostenible estar cantando dos horas y media con un repertorio tan exigente. Entonces, vamos a tener que hacer playback en algunas rolas. Pero eso también le traía problemas, pues, en algunas canciones, como te digo, en Human Nature. Ahorita que dices de playback, ¿tú crees? Y esto es un tema del cual no me gusta hablar, pero lo voy a tocar porque, pues, está chilo también. BTS. BTS... No, güey. BTS no hace playback, pero he escuchado que BTS ensaya hasta 10, 12 horas seguidas, pues, cantando y bailando. No creo que cantando y bailando, güey. Pues, mira... A lo mejor bailando, sí. A lo mejor bailando, sí. Sí. Cantando no creo que le dé 10 horas. O sea, es imposible, güey. Eso no es sostenible, güey. Los coreanos son... No, güey, pero, o sea, la voz tiene un límite. Y, aparte, no creo porque también esos vatos, o sea, son robots. Para empezar, la industria del K-pop es una industria manipulada por el mismo gobierno para que Corea del... ¿qué? Sur. Sur, sí. Creo que de Sur. Para que Corea del Sur no pague impuestos, güey. O sea, es como la carta de inmediación que... Güey, es que, neta, eso de los K-pop idols es una hora maestra, güey. O sea, mis respetos completamente a BTS. Yo no los escucho, la neta, pero, pues, tienen... Tengo una admiración muy grande porque tienen una disciplina y una ética de trabajo enormísima. Pero para mí la industria del K-pop es como, no sé, vender tu alma, güey. Sí. O sea, no la escucho por lo mismo, pues, porque no me transmite esa... No te envuelve. No, güey. Es que no hallo cómo conectar con ella, ¿sabes? Como persona. Sí, no. O sea, como que le falta esa genuinidad, pues. Entonces, se nota ahí bastante en la música que no es el objetivo de la banda. Pues, el objetivo de la banda es vender y, pues, crecer a Corea, ¿sabes? Pero por eso, te digo, los tienen tan medidos que no creo que les permitan exceder los límites de algo. Pero algo que yo he visto mucho es que bailan y canten y no creas que bailan acá. Tranquilo, bailan acá. No manches, digo yo. Sí. ¿Qué poder? No se puede. Yo no puedo. No, pues, es que, güey, también la gente que le hace las coreografías sabe hasta qué punto tiene que poner la coreografía para que no llegue a un grado de exigencia cardíaco tan alto, pues. ¿Cuántos Red Bull se han de tomar, güey? No creo, güey. No creo que tomen Red Bull, la neta, güey. No creo que tomen Red Bull, güey. O bueno, quién sabe, la neta. O sea, debe... Hay un límite para todo, güey. Así que 10 horas... O sea, ni los atletas dan su rendimiento. No, sí. Entrenan 10 horas, güey. No. ¿Seguidas? Mi hermano hace powerlifting y siempre me está hablando de que... Y mírame y me enseñan su teléfono y los entrenadores. Este vato entrena 10 horas. Este vato se duerme a las 10 de la noche y se desperta a las 4 de la mañana y termina de hacer ejercicio a las 3 de la mañana. Pero ni de pedo 10 horas corridas, güey. O sea, 10 horas en todo el día, sí. Corridas, no. Pues, sí. Corridas, quién sabe. Corridas, quién sabe. Pero sí, a lo mejor es dividido, sí se puede. Dos sesiones al día de voz y coreografía, sí se ama. ¿Qué más le podrían enseñar? O sea, no sé. No sé. O sea, entrenan voz, coreografía y... Pues nomás con eso se juega. Tienen para... Pues sí, ¿verdad? Qué estrés. No sé, ¿a ti te gusta BTS? O sea, ¿tú los escuchas? No, no. Bien, pero... ¿Por qué? Es que no es que no me guste. Está chilo. Para ir en el camión a lo mejor y que lo pongan ahí en un concierto BTS o X, la plaza. Pero no. Creo que sus fans... Su fandom lo arruina. Su fandom lo arruina. ¿Por qué? Creo que no falta decirlo. Hay mucho fandom que es muy tóxico, pero muy tóxico. Pero no nomás en el K-pop, güey. No, no nomás en el K-pop, pero se da más en el K-pop. No creo. No he visto un fan de Snoop Dogg peleando por el Snoop Dogg. Ah, no, sí, pero cuando no has visto un rockero, güey, viejito, que trae su playera de Metallica y dice... Ah, tú no sabes de música. He perdido la fe en la humanidad. O sea, es la típica. O sea, es la misma toxicidad, güey. No más que no se ve reflejada en internet. Bueno, sí. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué es más tóxico? ¿El fandom de K-pop o el fandom de... El fandom del rock. Del rock. No, güey, del rock en español. Yo creo que es más tóxico, ¿verdad? Sí, de que alucinaritos verdes y... Aunque hay gente que te dice... ¿No escuchas rock en inglés tú? ¿No? Poser. Antes usaba mucho esa palabra para ser despectivo con la gente que apenas iba conociendo la música de alguien. Sí. Poser. Poser. Me acuerdo que nada más me dijeron Poser porque no conocía el White Album de los Beatles. Poser. Ah, gracias. O sea, conozco los grites hits de los Beatles, pero no conocía el White Album y es como... Tiene muchos álbumes, güey. Es que sí, también es una aberración la cantidad de música que tienen los Beatles. Y nomás es famoso como tres o cuatro álbumes. Los que están en Spotify. No, güey, ya están todos en Spotify, pero antes no había. Me acuerdo cuando yo descargué Spotify y no estaban los Beatles. Y yo dije, ¿qué pedo? No, no estaban. Es cierto. Y yo dije, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no están los Beatles? Y vete, ya está toda la discografía. Ah, pues de hecho, gacha, ¿ves el disco ese? Un LOL, sí. Es un disco... No me acuerdo cómo se llaman. Pero es un disco de maquetas. El disco que trajo el propio Sergio. Lo pueden checar el episodio. Le pican aquí y ponen Sergio Martínez. Ahí está. Ese disco, güey, es una compilación de tres series. O sea, ese paquete de ahí trae dos discos. Y hay otros dos que traen dos discos también. Que son puras maquetas. O sea, son las maquetas de las rolas, güey. Y se escuchan bien curadas. Como que, hey, qué pedo. Todo completamente diferente a la canción, güey. Y luego graban en cintas. Sí. Sí, sí, sí. Se escucha la voz bien jodida de repente a uno. Porque como que la grabó ya que acabó la canción. Y que más o menos. Y dice, ah, la voy a grabar chido de su madre. Sí, una vez. Ahí está en Spotify, de hecho. Por eso te digo que antes no estaban los builds. Y ahorita está todo, güey. Hasta lo que no debería estar está, güey.